Vamos a seguir con más información, la obtenemos desde las calles de la ciudad de Paraná. Exacto, está Joana Pelser trabajando en la zona del túnel. Adelante, Joana. Bienvenida, feliz comienzo de semana. Así es, chicas, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Aquí arrancamos nosotros la mañana, arrancamos la semana con toda la energía, con este solcito, fíjense ustedes, que tenemos y que ya calienta muchísimo esta jornada, que igualmente arrancó fría, en estos momentos no parece tanto, pero tenemos unos 2 grados 5 décimas en la ciudad, una humedad bastante alta del 89% y un viento que sopla del sudoeste a 3 kilómetros en la hora. Con esto, ¿qué quiero decir? Es una mañana fría, sí, hay que salir abrigados, obviamente. Yo hoy dije, no voy a llevar los guantes y la verdad que hoy creo que estaba para guantes, pero la realidad es que se vienen unas jornadas un poco más agradables, a partir del día de hoy comienzan a subir mucho las máximas en nuestra zona, más o menos van a haber unos 20, 21 grados, 22, algún que otro día llegaremos a los 24 durante justamente esta semana y no hay que descuidar igualmente el abrigo, eso es lo que quiero decir. Vamos a tener que empezar a vestirnos en modo cebolla, como siempre decimos, con capas. Entonces arrancamos la mañana bien abrigados y después a medida que va pasando el día nos vamos sacando una campera y demás. Ojo, esta es la época donde tenemos que ponernos algo, una remera linda abajo del buzo, porque viste que después hace calor, te lo querés sacar y capaz que tenías una remera que no te combinaba o algo así. Bueno, hoy tenemos que empezar a usar esa técnica de la cebolla porque así van a empezar a hacer los días que se vienen, porque claro, se está acercando, se está acercando la primavera, así que hay que tenerlo en cuenta esto. Decía yo que esperan unos días también de altas temperaturas y el Servicio Meteorológico Nacional para el final de esta semana está anunciando algunas lluvias aisladas. Si nos ponemos a calcular un poco, este viernes es Santa Rosa, así que habrá que ver qué es lo que sucede, si termina llegando en esta época la tormenta de Santa Rosa, histórica por supuesto o no. A veces es bastante puntual, a veces o se adelanta o se retrasa un poquito más, así que habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días si finalmente llega esta tormenta, que bueno, siempre se caracteriza justamente por lluvias intensas y por vientos importantes. Así que habrá que ver entonces qué es lo que sucede. Sí, nosotros arrancamos, como decíamos, estamos ubicados en la zona del trinizo fluvial porque la noticia del fin de semana fue esta, que finalmente se habilitó el tránsito en esta zona. Recordarán ustedes estos trabajos que se vienen llevando adelante hace varios meses donde había ciertos desvíos, donde solamente estaba habilitada una sola calzada y justamente había el tránsito mucho más lento hasta que se terminaron los trabajos. Bueno, ahora finalmente están habilitadas las dos calzadas. Lo que ustedes ven ahora es que siguen continuando con los trabajos, pero son trabajos un poco más menores que tienen que ver con el sellado de juntas entre las losas de hormigón, la reconstrucción de algunos cordones y demás, pero son trabajos menores y eso no hace que se vuelva a cortar todo el tránsito. Solamente hay una pequeña reducción de la calzada en este sector, un poquito más adelante también, pero no es nada que impida el tránsito. Y justamente lo que ustedes ven es esto, que se ha mejorado mucho la fluidez en este acceso que es tan importante que obviamente conecta las dos capitales, la de Paraná y la de Santa Fe. Sabemos que hay mucha gente que trabaja, que estudia y que hay un flujo muy grande de circulación y por eso era tan importante que esta hora se pueda habilitar. Creo que, no le quiero calcular mal, pero desde abril más o menos es que están estos trabajos, sino antes unos trabajos bastante requeridos, porque esta zona particularmente, este acceso estaba bastante deteriorado, recordarán ustedes, con varios pozos y demás, así que todo el trabajo que se ha hecho con la reconstrucción de las losas de hormigón y demás ha quedado muy bien. Así que más que importante esta hora entonces que se llevó adelante con un trabajo en conjunto de varias áreas, la Municipalidad de Paraná, la Dirección de Vialidad de la Provincia y también parte del túnel subflovial, por supuesto. Así que esa es la noticia que nosotros queríamos darles en el día de hoy para toda la gente que suele circular por aquí, que ya está habilitado y que se ha mejorado muchísimo la transitabilidad. Bueno, Joa, muchísimas gracias. Buena noticia. Sobre todo para toda la cantidad de gente que vive en Paraná, trabaja en Santa Fe o viceversa, ¿no? Es importante. Muchísimas gracias. Buena mañana de trabajo para ustedes y retomamos el contacto en breve.